Música Si te tenés que jugar un pleno, no sé cómo te va en el casino, pero si te tenés que jugar un pleno ¿Quién sale campeón este año en el TC? ¿Por quién te la ha jugado? Matías Rossi Por Werner En La Plata Werner funciona muy bien, el Ford anda bien en La Plata Está abierto creo Por amor a la marca y todo, voy a Werner Y para mí va a salir Rossi campeón Me parece que está muy firme Rossi Me juego por Werner, la verdad que tiene un muy buen auto contundente desde hace varias fechas ¿Quién me gustaría? Sería Mariano, quisiera que sea el campeón de la categoría Yo creo que Rossi es el que viene mejor Queremos que quede en la marca, así que Marianito Ay papá, bueno, hoy como viene funcionando y por la contundencia que tiene a la hora de clasificar Creo que Matías Rossi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!